¿Cómo están amigos y amigas de la Revista O? Hoy contamos con un invitado muy especial que es José Antonio Rivera, un destacado abogado constitucionalista con una vasta trayectoria en el ámbito jurídico. José, bienvenido a la Revista O. Muchas gracias, para mí un honor estar en la Revista O. Cuéntanos un poco cómo fue tu trayectoria, cómo empezaste en el mundo del derecho, del ámbito jurídico. Bueno, yo estudié esta carrera por pedido de mi padre, que me dejó a corta de edad nueve años y medio, pero me hizo jurar que estudiaría esta carrera, que él no pudo hacerlo por la guerra del Chaco. Yo empecé el ejercicio profesional en el año 1985, atendiendo oficina jurídica. El año 1988 fui invitado por el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas para impartir cátedra en una materia criminología. Posteriormente, en 1990, me dieron la Cátedra de Derecho Constitucional. Desde entonces, mantengo la cátedra. Llevo 36 años en la docencia universitaria de pregrado. En posgrado, incursioné a partir del año 2004. Llevo buenos años en varias universidades del país. Algunas universidades afuera, como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Escuela Superior de Derecho de Cuyabá, Estado Mato Grosso de Brasil, la Universidad Pontificia Católica de Lima, Perú. Yo fui conferenciante en varias universidades. Participo en eventos. De hecho, la siguiente semana participo en el XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional que va a congregar 450 constitucionalistas de toda Iberoamérica, Alemania, Italia, Francia. Pero también incursioné en la actividad judicial. El año 1998 presenté mi postulación al Congreso Nacional cuando designaba magistrados. Fui honrado con la designación de magistrado suplente inicialmente. Luego accedí a la titularidad desde el año 2002. Ejercí esas funciones hasta el año 2006 en que presenté mi renuncia al cargo. Fue una extraordinaria experiencia porque fui parte de la creación del tribunal desde la academia, primero teóricamente y luego en la práctica, habiendo tenido el honor de trabajar junto a mi maestro y mentor, el doctor Pablo Dermisaki, que le dio personalidad, abrimos un importante sendero de institucionalizar el Estado Constitucional de Derecho con vigencia plena de la Constitución, con respeto de los derechos fundamentales, garantías constitucionales, aunque luego se cerró el tribunal y los magistrados suplentes desandaron lo poco que habíamos andado. Pero siempre queda el consuelo de haber aportado con algo a la creación de una institución que tiene vital importancia para el Estado Constitucional de Derecho, aunque hoy esté tan venido a menos, por los desaciertos, por la renuncia a la independencia e imparcialidad por parte de los magistrados y por emitir sentencias muy alineadas hacia el poder político cuando el tribunal más bien es un órgano contra poder que tiene que racionalizar el ejercicio del poder. Pero bueno, un poco esta es la actividad que he ido desarrollando y otra complementaria es la pasión por escribir. He escrito 15 libros individuales, he participado en la publicación de 50 libros colectivos, tengo publicados aproximadamente 70 artículos científicos en revistas científicas, principalmente del exterior, en Italia, en España, en México, Colombia, Argentina, Perú, Brasil, el Ecuador, que me hacen el honor de publicar mis trabajos en una relación académica con las universidades. Precisamente me menciona mucho sobre esa pasión, ¿en qué momento durante todo el trayecto, quizá en su momento de estudios o ya profesionalmente, sintió esa pasión de decir, esta es la carrera? Bueno, en el momento en que empecé mis primeras armas de atender un litigio, que tuve la inmensa fortuna, casualidad, suerte, que me tocó atender casos muy, muy complicados y con alto contenido humano en materia penal, en materia familiar. Eso me dio la razón de que no cometí error seleccionar, aunque de niño mi aspiración era ser profesor de filosofía y letras, pero tuve que atender al pedido de mi padre. Y hoy me siento cómodo, me siento feliz, en la medida en que contribuyó hasta donde sea posible por proteger, defender los derechos humanos, que es una de las áreas en que mayormente trabajo. Soy presidente de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, donde hacemos un trabajo de difusión de los derechos humanos, de defensa de los derechos humanos, litigando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque yo entiendo que el derecho fue pensado y creado con la idea de establecer reglas mínimas de relacionamiento que garanticen la convivencia pacífica, la paz y la tranquilidad ciudadana. Aunque lamentablemente en Bolivia hemos distorsionado esto, hacemos un mal uso del derecho para generar más bien conflicto o agudizar el conflicto cuando debíamos extremar los esfuerzos de utilizar este instrumento para pacificar la sociedad. Es que hemos perdido el ideal de la justicia. Entonces, a mí me preguntan qué es la justicia, y les digo, es algo elemental, es el punto de equilibrio. Que en una relación de dos, ninguno saque ventaja indebida. Porque cuando uno saca ventaja indebida, se lo permitimos, el otro entra en desventaja. Este que está en desventaja no queda en paz. Entonces, busca algún medio de reparación y eso agudiza el conflicto, profundiza el conflicto. Entonces, el reto es que tenemos que retomar el verdadero camino de lo que en esencia es el derecho y vinculado a ello, el instrumento de aplicación que es la justicia. Sobre esos temas de haber perdido la importancia de la justicia, de los derechos, la finalidad de todos los derechos, y el ser humano y todo lo que usted pudo vivir durante toda esa trayectoria, ¿cuáles considera que son los principales desafíos que enfrentan los profesionales de derecho? Yo creo que, por un lado, una reconducción del sistema de formación profesional. Debo decir con mucha pena que la universidad del sistema público y, ¿por qué no, del privado, están formando profesionales sobre la base de un diseño curricular que responde al siglo XX, incluso la primera mitad del siglo XX. No estamos formando profesionales abogados para el siglo XXI, para esta nueva Bolivia. Por lo tanto, el primer reto es transformar las bases mismas de un diseño curricular que nos permita mejorar la formación de abogados haciendo énfasis en valores, en principios. Segundo, es necesario implementar un sistema de acreditación al ejercicio profesional de los abogados. En pleno siglo XXI es ya de las pocas profesiones que con una licenciatura obtenida en cuatro años se ingresa directamente al litigio, cuando, por ejemplo, en medicina, un licenciado en ciencias médicas no puede hacer cirugía. Para hacer cirugía tiene que hacer práctica clínica, tiene que adquirir una especialización y luego recién se le permite. En derecho, lo que hay que hacer es un sistema de acreditación porque una vez obtenida la licenciatura, la universidad garantiza el posgrado, las especializaciones. Segundo, quienes terminen eso tienen que ingresar a una clínica de práctica jurídica que al finalizar sea evaluado por criterios, apto para litigar, no apto para litigar. El que es apto para litigar ingresará con un credencial, el que no es apto se quedará en la oficina como estratega legal, el que escriba los recursos, las demandas, pero tiene que acreditarse adecuadamente para proteger al usuario. Esto es fundamental. Y luego la capacitación y actualización permanente porque el derecho es una ciencia jurídica del ámbito de las ciencias sociales muy dinámica porque responde a una realidad política, económica, social, cultural y esa dinámica es acelerada hoy con la tecnología, el fenómeno de la globalización, la integración regional y no podemos los abogados quedarnos estáticos. Hay una permanente reforma legislativa del sistema judicial, hay un avance extraordinario en tecnología y la inteligencia artificial está a punto de desplazar al profesional abogado. Entonces tiene que haber programas de actualización, capacitación permanente administrados a través de escuelas de formación judicial o escuelas de práctica judicial, perdón, administradas por los colegios de profesionales. Hay que revertir esta pretensión que tuvo el presidente del pasado de cerrar los colegios de profesionales por una mala imagen de que eran opositoras. Yo creo que hay que retornar la colegiatura obligatoria como un mecanismo de control ético al ejercicio profesional. Esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 05 cuando se pronunció sobre la colegiatura obligatoria de los trabajadores de la prensa y los periodistas. Dijo la Corte que en ese caso no se podía obligar a los periodistas a colegiarse obligatoriamente, pero el resto de las profesiones sí era permitido que el Estado obligue a la colegiatura porque a través de esos colegios ejerce un control ético de idoneidad al ejercicio profesional. Y esto hay que restablecer, replantear en el Estado boliviano. Mencionando estas situaciones actuales, ¿qué está pasando? Sí, quizá carencias, ¿qué está pasando todo el sistema jurídico? Una pregunta muy importante es, ¿cómo ve la justicia en Bolivia? Muy preocupado. Yo creo que está enfrentando una crisis estructural casi terminal. La justicia está con terapia intensiva y diagnóstico reservado. Esa crisis podemos constatarla cotidianamente, primero en un tema muy sensible que reiteradamente ha sido anotado por la Comisión Interamericana de Derechos y es la sistemática y permanente violación del derecho de acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque en el Estado boliviano de 339 municipios que lo integran territorialmente, apenas 180 tienen servicio, ni siquiera servicio judicial, tienen juzgados. Porque un servicio judicial comprende juzgado, ministerio público, defensa pública, instituto de investigaciones forenses, médico legal. Hay un 80% de los municipios de estos 180 que solo tienen juzgado, no tienen ministerio público, no tienen defensa. Y el resto definitivamente no tiene juzgado. Luego, dos tercios de la población no accede a los servicios judiciales para resolver conflictos de menor cuantía por los altos costos que suponen llegar al sistema judicial y por la demora en la sustanciación de los procesos. Le pongo un ejemplo, cuando un ciudadano de clase media alquila su casa para generar recursos y mantener a su familia y el inquilino no le paga, el alquiler es de 700 bolivianos, si tres meses no fueron pagados son 2.100, para poder demandar por la vía judicial ese cobro tiene que pagar al abogado 6.000 bolivianos, entonces eso no corresponde. Y por esto se viola este derecho. La otra forma en que se expresa esta crisis es por la crónica retardación de justicia. Es inadmisible que los procesos tengan un promedio de duración de 10 años. Hay procesos que duran 15, 20 años, ¿no? Y esto tiene que ser subsanado, pero hay un conjunto de factores que generan. Tercera forma en que se manifiesta es la total carencia de independencia e imparcialidad en los jueces. Hemos llegado a un extremo en que los jueces están tomando decisiones sobre la base de simpatías y antipatías, sobre criterios subjetivos de si es amigo o enemigo, porque los jueces han abandonado su cualidad de independencia para alinearse al poder político de turno. De turno. Es increíble como cuando era presidente de Morales estaban alineados al movimiento al socialismo. Se cambió, accedió, doña Janine, todos se volcaron hacia el bloque verde. Y cuando retornó el movimiento al socialismo, otra vez se realinea. Y eso tenemos que cortar. El juez tiene que ser independiente, tiene que ser imparcial. Cuarta forma en que se manifiesta es la mala calidad del servicio. Y quinta forma, altos niveles de corrupción. Cada vez más, increciendo denuncias de corrupción, de cobro de dinero para hacer una diligencia de notificación, cobro de dinero para dictar una sentencia. A mí me llegan diariamente denuncias de esta naturaleza. Pero lamentablemente no son investigadas estas denuncias, no son esclarecidas, no son sancionadas. Y eso tenemos que sancionar. Y el resultado de esto es que en Bolivia no hay seguridad jurídica, no hay seguridad humana. Y eso peligrosamente va a derivar en que, primero, en que la gente comience a hacer justicia por mano propia. Lo cual no es la mejor fórmula. Y, segundo, la alta conflictividad social. Porque cuando los jueces son oportunos, son transparentes, son idóneos, otorgan protección inmediata, eficaz a los derechos humanos, la gente va al juez. Pero cuando no es así, la gente sale a las calles a protestar, a bloquear las calles, a bloquear las carreteras. Y eso estamos viviendo porque no hay seguridad. Y lo otro es que cuando no hay seguridad jurídica, no hay inversión privada. Porque ningún privado va a invertir un centavo si no le brindan seguridad jurídica. Y Bolivia necesita inversión privada para generar fuentes de empleo, para reactivar la economía, para hacer crecimiento. Porque ¿de dónde recibimos los dólares si no es de la exportación? ¿Pero qué estamos exportando? Exportamos gas, hemos disminuido. Argentina ha dejado de comprarnos. Brasil todavía nos compra, no sé hasta cuándo. Pero además nuestra producción ha disminuido. La minería está sujeta a las cotizaciones interesantes. Tenemos que tener otros medios alternativos de productividad que nos permita exportar para poder equilibrar la balanza comercial y evitar el déficit fiscal, la inflación que se nos está generando y que ya se manifieste en el día a día del ciudadano que va al mercado y encuentra que van subiendo los precios. Entonces, el sistema judicial es vital para un Estado con ciudadano de derecho, para una democracia. Y por eso es el desafío, el reto de que necesitamos hacer una transformación estructural de la justicia en Bolivia. Mencionando estos cinco puntos que podría marcar una diferencia de este su rol, ¿cómo puede hacer un cambio y también quizá para los estudiantes que están en ascenso a ser profesionales y los profesionales residentes en derecho, ¿cómo pueden marcar esa diferencia durante todos estos problemas que estamos usando actualmente? Necesitamos enfrentar la crisis a partir de las causas. El error que hemos tenido desde que recuperamos la democracia con los intentos de reformar la justicia es atacar a partir de la consecuencia o el efecto y no de la causa. Es como en el campo médico, si me aparece una infección en la mano, me pongo a curar, aparece en otro lugar, me pongo a curar y no resuelvo el problema. Tengo que saber cuál es el virus que me está generando esta infección. En justicia tenemos causas estructurales, de orden económico, entonces hay que enfrentar esto solucionando el problema económico. La asignación presupuestaria es del 0.43%. Para que tengan idea, el otro estado sudamericano que menos presupuesto tiene es el Paraguay, pero es el 2%. La diferencia del 0.43 al 2% es enorme. En Centroamérica, en Honduras es el 4%. En Guatemala es el 5%. En Costa Rica es el 9%. En Bolivia es 0.43%. ¿En qué se refleja eso? Que no hay dinero para crear más juzgados, para dotar de mayores servicios judiciales, para dotar de buena infraestructura, de tecnología de punta que permita minorar la retardación de justicia. Entonces hay que enfrentar con esto. El tema institucional, desde la organización interna, la administración de la conflictividad, la reorganización de los despachos judiciales, hoy un juez tiene que hacer todo, desde admitir demandas, providenciar, señalar audiencias, realizar audiencias, dictar sentencias, no le alcanza tiempo. Hay que reestructurar. El juez tiene que ocuparse de hacer audiencia, dictar sentencias y tiene que tener un gestor procesal que haga el resto del trabajo. Pero eso requiere de recursos. En el orden legislativo tenemos graves problemas. Nuestras leyes no responden a la Constitución. La Constitución es de avanzada, pero las leyes son de la década del 70 totalmente anacrónicas, que están exigiendo más formalismos, ritualismos procedimentales y que hacen olvidar la justicia material. Se sienten en la justicia formal. La formación profesional que acabo de criticar. Tenemos que, desde la universidad, iniciar un proceso de transformación en la formación profesional y con los colegios de abogados reconducir el ejercicio profesional. Y en el orden político tenemos que quitar de las manos de los políticos este poder que tienen de designar a jueces y a partir de eso tienen la injerencia, la llegada directa a los jueces, porque los jueces creen que le deben el favor de su cargo al político cuando han llegado al cargo por su mérito. Entonces hay que establecer un nuevo sistema de selección y designación de los jueces de instancia, de los jueces de apelación y de los magistrados de las altas cortes que tiene el sistema judicial. Y también todo esto es un trabajo en conjunto, ¿verdad? El derecho es una de las carreras más demandadas. ¿Qué mensaje le da a todas las generaciones? Ya para ir finalizando, también me comentaba que es docente de una universidad. Y bueno, ¿qué mensaje le da a todos esos estudiantes profesionales recientes para que se vayan alineando de acuerdo a estas problemáticas que está pasando en Bolivia y también ir mejorando todas estas carencias? En primer lugar, señalar que si bien tenemos una sobrecarga de profesionales abogados, es decir, excesiva oferta, deben tener presente que cuando se estén formando, busquen no ser uno más, sino ser el mejor o la mejor. Es siempre el mensaje que les da. Por lo tanto, también esa lógica de ir a una materia por aprobar, tienen que ir a la materia por aprender, por adquirir conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas para el ejercicio profesional. Segundo, siempre tengan en mente que la profesión de abogado es una de las profesiones más integrales en cuanto a conocimientos, formación. El abogado tiene que saber algo de política, de economía, de psicología, de medicina, de economía y por lo tanto es uno de los profesionales más integrales. Tercero, es que tengan en mente que la profesión de abogado es una profesión de servicio a la sociedad, para garantizar la convivencia social pacífica y la construcción democrática de la sociedad. Por lo tanto, nuestro horizonte tiene que estar en desarrollar nuestra profesión para hacer que toda la actividad del Estado y toda la actividad de los particulares siempre esté sujeto a las reglas preestablecidas a través de la Constitución y las leyes y nuestra labor es hacer que se cumpla la ley, no distorsionar la ley. Nuestra labor de abogados es contribuir a solucionar un conflicto, no agudizar el conflicto. Por lo tanto, no debemos reducir nuestra profesión a iniciar una demanda, plantear la demanda, sino buscar primero mecanismos de solucionar pacíficamente el conflicto, como última razón iniciar la demanda, pero conduciendo la demanda con armas absolutamente nobles en el marco de la ética, la moral. Yo siempre digo que para el abogado no hay la palabra no se puede, pero hay la palabra no se debe y la palabra no se debe está en el ámbito de la ética, que todo es posible para el abogado, entre tanto no rebasemos los principios éticos, que siempre estemos encuadrados en los principios éticos y los valores morales de la sociedad. Exactamente, bueno, un honor tenerlo como invitado en esta ocasión en la revista Hoy, hasta una nueva oportunidad. Al contrario, yo soy el honrado y hasta cualquier otra ocasión que tengamos para dialogar, tenemos que son tan apasionantes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.